Una tienda fue clausurada en Pambadel el miércoles pasado por vender alcohol. La denuncia la habían hecho por varias ocasiones los ciudadanos del sector mencionaron fuentes policiales. Además, que no contaban con los permisos respectivos. La venta de alcohol artesanal fue otro de los motivos que provocaron la clausura de la tienda. Un incendio forestal en el sector de Sumillano en la vía Girón-La Ramada de la Comunidad de Santa Teresita se registró el jueves 15 de septiembre. Los bomberos, por lo distante de la carretera, trabajaron con herramientas manuales. Media hectárea de vegetación se consumió. Un hombre de 21 años de edad, oriundo de Cuenca pero radicado en Santa Isabel, fue detenido la tarde del viernes 16 de septiembre en el Parque Central 27 de febrero. De lo que se conoce, el ciudadano se encontraba agrediendo verbalmente a los transeúntes por lo que acudió la policía. En el sitio un agente recibió golpe siendo esa la causal de la detención y puesta a órdenes de la autoridad competente. En poder del sujeto se encontró marihuana, una pipa para fumar y fósforos. Fue juzgado por agredir e insultar al agente policial que implicaba la privación de libertad de 5 a 10 días. Pero se llegó a una conciliación por ser de 21 años y drogodependiente, que consiste en que este martes a las 7 y 45 de la mañana en el mismo Parque Central brindará disculpas públicas a la ciudadanía y policías. El viernes 16 de septiembre, bomberos Girón atendieron un siniestro de tránsito en el sector de Leocapac. Un choque entre un vehículo liviano contra un tráiler dio como resultado tres pacientes leves que fueron atendidos por personal paramédico en una ambulancia. Además, se despachó un vehículo de primera respuesta para echar material absorbente y así neutralizar el diésel derramado en la calzada, lo cual representaba un gran peligro para los vehículos que por ahí transitan. A las 22 horas 35 del viernes 16 de septiembre, en Girón se produjo el corte de energía eléctrica. Tres apagones continuos antecedieron al definitivo. Las razones se desconocen. A la estación de bomberos no ingresó ningún llamado de emergencia. Luego de 60 minutos se restableció el servicio. Desde las calles General José María Córdoba y Juan Vintimilla, en el Parque 25 de Junio de Girón, enviaron estas fotografías de personas en estado etílico que, según el denunciante, habrían intentado abrirse las puertas de los carros. Abundan las personas con enfermedad de alcoholismo por las calles y espacios públicos de Girón. Algunos de ellos son agresivos, dice el comunicado enviado a nuestra cuenta de WhatsApp. Una misa derogativa hicieron los moradores de los sectores de Sula y Moyisol el fin de semana para con ello buscar un milagro que permite estabilizar el suelo de las comunidades que por una falla geológica se está hundiendo.